Son imágenes grabadas por los propios activistas. Una de ellas acaba cayendo al suelo tras los empujones recibidos para expulsarlos de la sala. Salen de ella a base de golpes, codazos y tirones. Varios taurinos vienen hacia nosotros de forma violenta y salimos todos corriendo por las escaleras, nos intentan tirar por la escalera. Pancantas y gritos... ...trataban de evitar esta ponencia. Hoy Víctor nos enseña su ojo amoratado, se esconde por miedo a represalias, asegura que fue acorralado y brutalmente agredido. Entre insultos y tal, me sujetaron entre varias personas, se agarraron el cuello, o sea, me daban posibilidad ninguna de poder escapar. Y entre esos empujones hubo algún puñetazo. Los aficionados a la tauromagia ven en esto una agresión intolerable. Uno de ellos también acabó en el suelo mientras trataba de llamar al guardia de seguridad. Siento un empujón y me voy al suelo. Alcanzo a ver jóvenes desconocidos corriendo a la salida e inmediatamente me pongo a gritar que me he roto el hombro. En su blog personal expone así la lesión, una fractura de hombro. Asegura que ya ha presentado una denuncia por lesiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Las protestas animalistas se han incrementado en los últimos meses en Madrid porque según ellos solo tratan de evitar un festejo en el que ellos solo ven sufrimiento.